Los válidos para la máquina, hombres pelas, quizás así son Los ex de la guitarra están oxidados y los novanos están tocados Chicos, pánicos, buscando peligros, los ojos siempre llenos de sed ¡Viva la onda, se la prueba y topi, la mitad del cielo, se la mitad del arcano! Chicos, pánicos, locos, se labia, si no hay opción, no hay recalpao Mañana tampoco lo dejarás, donde ahora hay fuego, sobran cenizas